Estamos de vuelta, las siete con treinta y ocho minutos, tiempo del centro del país. Más adelante vamos a ir con información de lo que ocurrió el día de ayer, desde antier en la noche. Ahí hay que también reconocerle un trabajo a mi compañera, a mi siempre admirada, a mi amiga Lourdes Mendoza, que dio a conocer el jueves, más o menos a las nueve de la noche, a través de su cuenta de Twitter, un mensaje donde adelantaba lo que ocurriría, y lo que nos enteramos el día de ayer, que ocurriría con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México, Jesús Horta, de su renuncia, y este mensaje que daría a los mandos el día de ayer a las ocho de la mañana, ya se hizo oficial, con la llegada de Omar García Harfuch, y sí, aceptaron la renuncia de él, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad, Jesús Horta, aquí en la capital del país. Más adelante vamos a entrarle a ese tema y a todos los temas también que hay aquí en la capital de la República y en el área metropolitana, con las megalopolitanas y Cintia Dávalos. Vamos ahora contigo, Sara Pablo, el día de ayer nuevamente, el presidente de la República, se va de gira, anda en actividades fuera de la capital del país, de hecho la mañanera la realiza desde Puebla. Te escuchamos y te vemos desde ese hermoso, hermoso estado de la República Mexicana. ¿Cómo estás, Sara? Jaime, muy buenos días. Larga la jornada del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de ayer empezó con la reunión del Gabinete de Seguridad, aquí en Puebla, la conferencia de prensa, graduación de sargentos y después dos visitas a hospitales rurales en la Sierra Norte de Puebla. Decirte que anunció ya la puesta en marcha del programa de mantenimiento para escuelas y aquí dio el espaldarazo al gobernador de la entidad, Miguel Barbosa. Vamos a ver y a escuchar parte de lo que ocurrió el día de ayer. La jornada del presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer día de gira por Puebla se prolongó más allá de 16 horas después de la reunión del Gabinete de Seguridad a la que asistió el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, la conferencia de prensa mañanera y la ceremonia de graduación de la Escuela Militar de Sargentos en la capital del Estado. El Ejecutivo tomó camino hacia la Sierra Norte Poblana, 198 kilómetros y unas cuatro horas después llegó al municipio de Ixtepec, donde fue recibido con música y una limpia. Una vez más se comprometió a no fallar, aseguró que la corrupción está bajo control. No tenemos complejos y no nos interesa el detentar el poder, no es buscar la fama, la frivolidad. Anunció ya la puesta en marcha del programa de mantenimiento para escuelas. Estamos pidiéndole a los gobiernos de los estados que pongan la mitad y la federación la mitad. El presidente recorrió parte de la Sierra Norte en medio de hermosos y verdes paisajes que contrastaban con los caminos con curvas pronunciadas en mal estado, con tramos casi en terracería. Recordó que hace tres años en sus viajes constató las malas condiciones y hasta lo puso en su face. Hoy lo recordé, imagínense el tremendo compromiso que tengo. Claro que vamos a arreglar ese camino. Justamente en Zacapuáxtla, el presidente López Obrador estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez y reveló que hay algunas cosas a ella que no le gustan. Importantes, pequeños faraones, acomplejados y corruptos. Acompañado en todo momento del gobernador Barbosa López Obrador, garantizó que habrá todo el respaldo de la Federación para Puebla. Con imágenes de Alejandro Elizalde en Grupo Fórmula, Sara Pablo enviados en Puebla. Jaime, para el día de hoy se espera otra visita a dos hospitales rurales en el municipio de Chiautla y posteriormente en Tepeji. Con esto el presidente López Obrador se acerca ya al final de estos recorridos por las unidades médicas del IMSS-Bienestar y después seguramente hará un balance para determinar cuáles son las acciones a seguir. Por lo pronto, el reporte que tengo. Muy buenos días. Que estés muy bien, Sara. Cuídate mucho, que te vaya muy bien y que tengas buena jornada. El día de hoy también actividades del presidente de la República y bueno, pues hay que estar al tanto de lo que ocurre en su agenda. Las 7 con 44 minutos.